Hasta el momento todo parece marchar sobre ruedas en abastecimiento del agua potable en el poblado de Plateros. Así lo confirma el administrador de este sistema, quien solamente destacó que sigue abierta las puertas para aquellos todos morosos que se acerquen a dialogar y tener por supuesto una comunicación para el pago de su recibo. Ahorita en la actualidad tenemos lo que es el abasto al 100%, gracias a todas las personas que se han puesto al corriente, hemos tratado y logrado por ahí de restablecerlo. De ahí en delante, pues ahorita igual tenemos una técnica que estamos citando a algunas personas aquí para que acudan a lo que es la delegación y mismo el sistema de agua a que realicen su respectivo pago. Y aún así las personas morosas también estamos por ahí llegando a tener convenios específicamente en relación a lo de su pago de la deuda. Nunca han dejado de funcionar, salvo la otra vez el problema que tuvimos por el desabasto, precisamente por la problemática que por ahí fue que tuvimos hace aproximadamente dos semanas. Sí, y hemos tenido la misma problemática de lo que viene en las cuchillas ahora por los cambios de que ha habido mucha agua, mucha lluvia, entonces precisamente por eso tenemos problema en lo que es los voltajes, se vienen los voltajes, se caen las cuchillas. Por ahí entre otros problemitas que han salido, pero afortunadamente hemos estado logrando reparar todo eso, aunado a las fugas que ha habido en lo que es la línea de allá de las Mercedes hacia aquí a Plateros. Estamos precisamente en proyectos, por ahí solicitamos en específico a lo que es la presidencia municipal, ahí al licenciado Pepe Aro, le solicitamos a desarrollo social, igual precisamente este tipo de nuevas líneas, precisamente para poder lograr abastecer más al 100% a toda la comunidad, porque en sí con estas líneas que tenemos pues ya son un poco más, bueno, antiguas y en la actualidad ahorita el pueblo está creciendo más y que es lo que se está realizando precisamente para que se haga un poco la ampliación, solicitamos el apoyo de ellos precisamente y un tanque elevado a un costado del cerro, precisamente estamos esperando respuesta de ellos. Casi por lo regular es en las orillas, aproximadamente no tenemos ahorita en sí, en sí, cuántas personas son, pero yo pienso, considero que son unas, en lo que son las orillas son unas 60, 70 familias y que es por lo regular en las orillas de aquí de la comunidad. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.